Más pues Marujita, ¿cómo estás de linda mi amor? Aquí pues pasando esta cuarentena, Dios mío bendito, ay huepucha se me cayó esta cosa ahí, ay no, que cosa tan horrible querida, ahí este bolso como me estorba, estas pechugas si me tienen, ay mira mija, estas pechugas me tienen loca, ay tola, ¿dónde te tocó a ti? ¿Estás con quién? Con Arlie, ay no tola, ¿cómo haces? Mejor dicho pobrecita tú, yo aquí mija, pues haciendo las las tortitas, porque es que vamos a ver cómo hacemos y nos internacionalizamos, mija, sí, ay huepucha pasó el burro, ay no, era el burro, era el burro, ¿verdad? Que estamos en cuarentena, ay no, cosa tan horrible mija, ay no, pues aquí vamos a hacer una torta muy rica, con yo no sé qué, es que Gisela, mi amiga, se fue, es que a la cagalera, que a la cagalera a traer unas cosas, es que, es que un pollo asado, ¿verdad? Que es que tendrá por ahí un mosito esa señora, ay Dios mío, esa Gisela, es cosa horrible, oye tola, ¿y cómo te he ido para el Medellín? Contame, a ver, esto está muy berraco por aquí, ay María, yo no sé qué vamos a hacer con esta cuarentena, mija, pero, cosa y hueputa, es la mejor dicho, cosa tan horrible. Después, ayer en Francia, Estados Unidos y en todas partes, más tarde les muestro cómo va a estar, hijueputa torta, pero esto nos va a quedar de rechupete, pues, eh María, nos vemos más tarde, muchachos, es que, se me soltó el sostén, yo no sé qué voy a hacer, chao muchachos, nos vemos más tarde. ¡Hola a su Mercedes! Muy buenas partes de la cocina de Gisela, como es costumbre, todos los fines de semana, más que todos los sábados santos. Primero es que transmitimos en una cuarentena, en la cual estamos obligados todos a cumplir, espero que todos ustedes las den copiando a su Mercedes. Por aquí, por aquí, vamos a mostrar los ingredientes de la tortita que vamos a preparar hoy. Tenemos dos mazorcas desgranadas, tenemos una libra de azúcar, una libra de harina, aguardiente para darle sabor y para que se ponga bien rumbe a esa torta, polvo de hornear, mantequilla, bocadillo y salecita a su Mercedes. Y la coca, donde vamos a mezclar los huevos y el azúcar para el que se hará preparar la torta. Pero acá, no sé esta pendeja de la maruja, eso que es muy incumplida, maruja. Gisela, ¿cómo estás querida? ¿Qué más que me contás? Ay, está hermosa como siempre, tan querida como siempre, es que me estaba comando mis pechos, es que estoy como un poco gorda, la cuarentena que engordó un poco, te podrás dar cuenta mi vida. Y estaba llorando con Tola, porque ¿cómo te parece que a Ananías lo mandaron para el ancianato? Pero, espera, hola, Tola, ¿y entonces qué pasó con Ananías? Ay, no, pobrecito, entonces el ancianato pasa en la cuarentena. Bueno, mija, nos vemos porque es que yo voy aquí con Gisela a preparar una rica torta que nos vamos a ir internacionales, ¿cómo te parece, mija? Ay, no, ay, ya estamos, ya, mi amor, hablamos despuesito. Saludos, Ananías. Y vete a que estas semanas, ay, no, qué dicha, mi amor. Bueno, pues, faltas a tener un niño lleno de arrugas. Chao, mi hija. Fija tanta molestia y vamos ya a ponerse a preparar la lechecita. Ay, hizo falta la leche, aquí vamos a sacar para la tortita, no son así. Bueno, entonces, vamos a empezar a preparar la tortita. A ver, la ayuda está muy bien y toca sacar lechecita de la nevera, Marujá. La lechecita, pues, mija, ¿qué más, qué más necesitás? ¿Qué más necesitás? Cásame el marí, Marujita, ¿lo lavaste, Marujita? María, pues, yo, yo soy más de cierra, pues, que en cualquier viejito de María, purísima, pues, estas cosas me están, me están, me están puliendo, mija. ¿Por qué no te callas, lora? Echamos el maíz y Mercedes. Echamos lechecita a su Mercedes. Falta más leche, toca traer un poquito más de leche ahí, no me sé. Ay, qué calor que está haciendo aquí en la calidad, Dios mío. Mucho calor, mucho calor. A ver, le sacamos la leche de esta siguiente forma. Echamos otro poquito. Regálame el polvo de hornear, Marujita, por favor. Ay, el polvo lo es el medicín. Ay, yo lo vi con mi marido. Ay, no, no, no. Que sí para hornear. Ay, el hornear. Ay, su Mercedes, ¿qué? ¿Quieres tan mal pensado, pues? Ay, su Mercedes, que sí de muy mal pensado. Permítame, aquí ya está con las tibetitas. Aquí vamos a mezclar el polvo de hornear para que nos quede bien rica y que está bien deliciosa esa tortita. Ya con esto aquí es suficiente. Su Mercedes, toma Marujita. Después de la siguiente, ¿qué hacemos? Pecuamos. Ay, su Mercedes, pero primero te voy a conectar la licuadora porque así no funciona. Y aquí estamos mezclando los ingredientes. Estamos mezclando la azúquita con la mantequilla, su Mercedes. Tolita, hagamos un favor, Marujita, a usted que perdónenme que lo confundé con su novio. Regálame aquí, por favor, unos huevitos, Marce. Pártame los huevos. Ay, yo ya voy a partir por los huevitos mía, María. A mí sí que me gusta echar los huevitos. ¿Cuántos huevitos quieres que te eche, mija? Espera, tímida, no se ha tan acelerado. Echa esto, su Mercedes. ¿Qué es eso, su Mercedes? Mire, su Mercedes lo que está creando. Eso se llama cremar la mantequilla con el azúcar y con los huevos. Y eso se llama cremar una torta. Echa arriba, a ver, dice, a todos los huevitos. ¿Qué anda? Mire, echa otro huevito, por favor. Ay, ¿qué dice? Pues ese huevito se iba a quedar muy saldo. Ay, eso sí, eso sí. 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 Ay, mire, 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 está echando la caca. Echa la caca. Ay, que echamos a la basura, pues mía. Es como se pueden dar cuenta. Ya se llama, eso se llama cremar. Podemos echarle. Tu cucharadita de sal pequeña, se revuelve todo. Háganme un favor, Marujita, regáleme de aquí la lechecita con esa. Vale, su merced. No, 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 su merced, que le estoy diciendo que ha hecho, es que es bien bestia. Y falta la copa del guardiente. No, 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 no. Y otra para acá para la jeca, mía, mía, mía. Me hace para calentemos motores y rico, y ahí va. Salud por ustedes, gracias. Ay, Dios mío, ya la mamaría se estará pasando, va. Ay, Dios mío, qué cosa tan deliciosa, pues, hombre. Gisela. Ay, Gisela, eso está muy sabroso, pues. Qué torta tan rica. Qué moler, la harina, pues, alicenita, aquí vamos a hacer una taza súper especial para estos muchachos, pues. Ay, allá todos los muchachos, ay, que juega tan dura. Esto es como rompiendo un señor, tú, un con... Ay, no, no, yo no iba a hacer groserías. Echa, 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 sin miedo, echa sin miedo, señor Mercedes. Ay, señor Mercedes, ay, párele, párele, ya se me emociona. Ay, ya se me paró. Ay, Dios mío, pues, qué grosmanes groseros estos. Como pueden ver, estamos la harina de trigo con... ...todos los ingredientes deliciosos. Ese premio ya no lo ganamos nosotros, señor Mercedes. Eso no hay nada más que hacer, señor Mercedesita. Nosotros le habíamos dicho que en caso que nos ganemos este premio, vamos a hacer una donación con ese premio para la familia. Entonces yo le digo, voten, voten, voten por nosotros, Mercedes. Listo. Continuamos, entonces ya está la mezcladista, su Mercedes, con este premio que nos vamos a ganar hoy nosotros. Vamos a saciar el pote de esto en el molde donde vamos a hacer la exquisita mantecada. Miren esa hermosura, miren esa hermosura. Mire esto. Esto, Dios mío, esto es un placer. Esto es una... Un manjar de dioses, su Mercedes. Esto es un manjar de dioses. Eso es una delicia, su Mercedesita. Ahí ya comenzamos a hornear a 250 grados en la paila eléctrica que tenemos nosotros aquí para hacer la mantecadita. Nos seguíamos, había, yo les había mostrado que había puesto la torta acá. Entonces se estaba quemando un poquito, tocó pasarla al hornito. Pero ya en el horno ya quedó lista la torta. Espectacular torta. Torta de mantecada. Torta de mazorca. Miren esta delicia. Provóquese. Qué cosa tan hermosa, pues, mija, María Purísima, pues, Ananía, la vamos a mandar a su partecita y al ancianato. Ay, Dios mío, qué cosa. Así finalizamos. También la vamos a mandar allá, pues, a Jorjito y a Benjamín, pues, internacionalizada esta torta, mijo. Es así que finalizamos el video para que se venga que la torta es la ganadora. Y aquí está nuestra torta, mantecada, decorada con dulce de tomate de árbol. La mesa, cosiaca. Corre, mija, corre, mija. Apurate, pues. Colócalas rápido, cosiaca. Colócalas rápido, mijita. O esas nalgas, o esas nalgas, cosiaca. Colócalas rapidito, que bien, mi amor. Ahí estás tan hermosa, cosiaca. Bueno, en todo el mundo estamos enfrentando el partido más importante de la historia del mundo. El partido más importante de la historia del mundo. Así que aquí viene Colombia. México. Brasil. Estados Unidos. Perú. Argentina. Francia. Italia. España. El fútbol siempre ha unido el mundo Ahora todas las selecciones del mundo y el universo entero unido En una lucha, en un partido contra el coronavirus Vamos a vencer, le vamos a meter el gol al coronavirus Este es un momento de reflexión, de sensibilización, solidaridad y amor Reflexión para hacer un alto en nuestras vidas Evaluar nuestras prioridades Reconocer el verdadero significado de vivir Sensibilización para volver nuestros ojos al prójimo Entender que somos iguales Que no existen razas, ni lenguas, ni naciones Somos hijos del mismo Dios Solidaridad para compartir de lo poco o lo mucho con lo que hemos sido bendecidos Aportando un granito de arena a quienes han sido fuertemente golpeados por esta situación Amor, amor a nuestra esencia, nuestra familia, a nuestra nación, a nuestro mundo entero Somos uno Amor, amor a nuestra esencia, nuestra familia, a nuestra nación, a nuestra nación, a nuestra familia